Hola amigos, hoy quería hablarles de la velocidad de los dinosaurios. La primera visión que tuvimos de los dinosaurios era muy diferente a la que impera hoy en el mundo de la paleontología. El escultor Benjamin Waterhouse, bajo la supervisión científica de Sir Richard Owen, el célebre paleontólogo, dio forma por primera vez en la historia a los dinosaurios en el Palacio de Cristal de Londres en 1854. Los animales que mostró Owen eran pesados y lentos, incluso algo torpes. Pero esta visión ha cambiado enormemente gracias a descubrimientos como el esqueleto completo de Deinonychus y el estudio de restos fósiles como las huellas de dinosaurios. Gracias a estos hallazgos se ha podido demostrar que los dinosaurios eran animales perfectamente adaptados a su medio y más parecidos a las aves que a unos reptiles pesados como los que Waterhouse recreó a finales del siglo XIX. Los dinosaurios que han atraído en mayor medida la atención y fascinación del público fueron los dinosaurios terópodos. A este grupo pertenecen algunas de las especies más famosas como el Velociraptor, el Tiranosaurio o el Giganotosaurio. Es a este grupo al que pertenecen también todas las aves actuales, que derivan de un pequeño grupo de heterópodos emplumados que sobrevivieron a la extinción que ocurrió a finales del Cretácico. Eran animales bípedos, con largas colas y cabezas relativamente grandes que albergaban poderosas mandíbulas y dientes afilados. En este grupo el tamaño podía variar mucho, de unas especies a otras, desde animales diminutos como Parvicursor, de apenas 150 gramos, hasta gigantes como el Espinosaurio, el Tiranosaurio o el Giganotosaurio, que podían llegar a 8 toneladas. Entre ellos, los estudios paleontológicos apuntan a que probablemente los más rápidos, los mejores corredores, estarían en el rango entre 100 y 1000 kilogramos. En este rango de peso se encontrarían animales que debían ser rápidos, tanto para cazar a las presas, como para huir de depredadores de mayor tamaño que ellos. Huellas que se estudiaron en La Rioja, en España, apuntan a un terópodo, que se encontraría precisamente en este rango de tamaño y que podría haber llegado a los 300 kilogramos. Aunque a partir de huellas es complicado determinar la especie o el grupo exacto de animal que las produjo, gracias al registro fósil se pueden proponer candidatos. Hay dos grupos de terópodos que podrían haber dejado sus huellas en esta zona y en esta época, un Cárcarodontosaurido o un Espinosaurido. Ambos grupos de dinosaurios terópodos se encontraban en la península ibérica en el Cretácico Inferior, como demuestran algunas especies descubiertas en España, como Concavenator, que era un Cárcarodontosaurido, o Valibona venatrix, un Espinosaurido. Durante la década de 1970, el zoologo británico Robert McNeil Alexander desarrolló un método para calcular la velocidad de los dinosaurios a partir de sus huellas, en función de la longitud de la zancada y la altura de la extremidad. Para su trabajo utilizó observaciones realizadas en mamíferos moviéndose y en experimentos con sus hijos corriendo por la playa. McNeil Alexander desarrolló una fórmula matemática que publicó en Nature en la que relacionaba estos factores y permitía estimar la velocidad a la que corre el animal a partir de las huellas que deja su pisada. De esta forma, se dedujo que cuanto mayor era la longitud de la zancada, mayor era la velocidad a la que corría el animal que dejó las huellas. A lo largo de los años se han realizado numerosos estudios que refinaron la fórmula, pero esencialmente la idea es la misma. A pesar de la gran cantidad de huellas y rastros de dinosaurios que se han encontrado en todo el mundo, lo cierto es que las velocidades que de ellas se pueden extraer no suelen ser elevadas. La mayoría de los dinosaurios caminaba y no corría. Como hoy en día, estos animales conservaban la energía disponible corriendo solamente en momentos puntuales. Pero hay yacimientos únicos en el mundo donde se han encontrado huellas que demuestran que algunos dinosaurios podían correr a bastante velocidad. Dos de estos yacimientos son los que se encuentran en La Rioja, en España. Un equipo de paleontólogos calculó la velocidad a la que corrían estos dinosaurios y este estudio se publicó en Scientific Reports. Los dos rastros que aparecen en los yacimientos La Torre 6A y La Torre 6B, que datan del Cretácico Inferior, entre 145 y 100 millones de años, permitieron calcular que estos dinosaurios corrían a 45 kilómetros por hora. Solamente otros dos rastros en Utah, en Estados Unidos, superan esta velocidad. Los yacimientos de Utah muestran por lo menos 100 huellas, en su mayoría bien conservadas, que representan por lo menos 24 caminos, con orientaciones muy variables. Por lo menos cuatro huellas proporcionan evidencia de animales que corrían alcanzando velocidades de 49 kilómetros por hora, que es la velocidad estimada más rápida para cualquier terópodo jurásico conocido. Las impresiones que dejaron los dinosaurios de España muestran tres dedos acabados en garras, con longitudes de alrededor de 30 centímetros. Con esta dimensión de huella, llama la atención la enorme distancia de paso que se midieron en estos yacimientos, ya que algunas llegan a 2,87 metros de distancia entre huellas. Los rastros no solamente muestran elevadas velocidades, en uno de los casos se observa que el animal fue capaz de maniobrar y cambiar de dirección a gran velocidad, mostrando una considerable agilidad. Esta agilidad y capacidad de correr tan rápido seguramente los convertía en unos depredadores formidables, permitiéndoles cazar presas que no andaban a la saga en términos de velocidad y agilidad, como ocurre hoy en día. Los dinosaurios que produjeron estas huellas tenían una altura hasta la cadera de entre 1,1 y 1,4 metros, medían 4 a 5 metros de largo y eran terópodos. El ambiente de la región durante el Cretácico Inferior era una zona llana y lacustre que probablemente sufría de cambios en el nivel de las aguas. Durante una de estas variaciones fue cuando los sedimentos quedaron expuestos y sobre ellos corrieron los dinosaurios, dejando las huellas impresas y permitiéndonos hoy conocer un poco más sobre ellos. Debido a la escasez de rastros de dinosaurios en carrera, resolver a qué velocidades podían correr y cómo se movían, también se ha abordado desde otros puntos de vista. Gracias a algunos restos de dinosaurios muy completos, se han podido realizar estudios biomecánicos que permiten estimar las velocidades que alcanzaban. Es probable que nunca lleguemos a conocer exactamente cuáles eran las capacidades de estos animales extintos a la hora de moverse, alimentarse e interactuar con otros individuos y con su entorno, pero los nuevos descubrimientos que se realizan cada año nos permiten conocer cada vez más un poco mejor cómo eran en realidad estas asombrosas criaturas que llevan siglos fascinándonos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy, les deseo que pasen un hermoso día y nos volvemos a encontrar muy prontito. ¡Gracias!